bueno vamos a continuar con nuestras clases de integrales dijimos y repetimos que la integral lo que me responde es a la pregunta c2 ya una función derivada esta función ya está derivada ¿cuál era la función primitiva? ¿cuál era la función original antes de haberte la integrado? después decíamos que teníamos dos propiedades dos propiedades que se aplicaban siempre que consideraseis necesarias se pueden separar si se están sumando o sea no funcione en suma de los integrales o si se están prestando pues en diferencia o resta de los integrales si tienes un número que esté multiplicando a una función si te conviene puedes sacar ese número multiplicando sin ningún problema y hacer la integral de la función en cuestión dijimos que la integral de dx es x más k o más c y estuvimos con las integrales inmediatas y también con esta de aquí pero no solamente cuando x esté elevado a un número sino si tenemos una función elevado a un número y podemos conseguir de alguna manera o ya está metida dentro la derivada de dicha función entonces el resultado será elevado a n más 1 partido de n más 1 más k y hoy vamos a practicar un poco de esta para repasar lo que hicimos en otro día y sus diferencias con respecto a esta otra que si tenemos arriba la derivada de lo de abajo la integral es el logaritmo nebriano de x más c o más k y digamos que su compuesta si tenemos una función y en el numerador la derivada de dicha función el logaritmo neperiano df de x más k o más c logaritmo neperiano hay gente que pone solamente una L mayúscula el otro día estuvimos practicando con si teníamos la integral de a ver, perdón esta la podemos adaptar función, exponente y su derivada que no habría mucho problema en conseguirla la función la derivada de dicha función que es los x más do dijimos que se admite la regla me admite coger y colocar si necesito la derivada un número multiplicando un número multiplicando de tal forma que ya tenga la función elevada de exponente la función elevada de exponente y su derivada que la derivada como es 2x más 2 simplemente colocando un 2 multiplicando que eso sí se puede hacer lo que no podemos es meter un x más 1 si no está no podemos meter un número sumando vale multiplicando no hay ningún problema y para mantener la igualdad pues obviamente simplemente si multiplicamos tenemos que compensar dividiendo y ya pues el resultado será 2 más 1 es 3 partido por 3 más K bien a diferencia de que la tengamos así el mismo tratamiento lo único que hombre podríamos utilizar las propiedades de las potencias que me dicen que si yo tengo si tengo aquí elevado al cuadrado yo sin un problema elevado a menos 2 hemos dicho que tengo la función que tengo el exponente y para tener la derivada que necesitamos un 2x más 2 compensamos dividiendo y ya el resultado será 1 medio de x al cuadrado más 2x más 5 elevado a n más 1 menos 2 más 1 esto si queréis podríamos poner menos 1 y este exponente negativo que pasa abajo con exponente positivo ahora tenemos repito una función elevada a un exponente por la derivada pero si no tenemos dicho exponente yo puedo conseguir la derivada arriba para conseguir esa derivada arriba hemos dicho que solamente como la derivada de la función es 2x más 2 tengo que poner aquí un 2 multiplicando y ya con ese 2 multiplicando y un medio ya tenemos arriba la derivada de lo de abajo lo han manejado más K más C esa es la diferencia entre cuando puedo aplicar una y cuando debo aplicar la otra la derivada de la derivada de la derivada de la derivada menos 3 por 2 la derivada sería menos 6x para conseguir ese menos 6x si lo voy a poder hacer lo fundamental es tener la x si no tuviese la x entonces ya el tratamiento de la integral sería otro completamente distinto no podría adaptarlo a esta fórmula pero si puedo sacar el 5 siempre que yo crea conveniente puedo quitar sacarlo fuera un número que esté multiplicando una función y sacar el 5 y colocar un menos C y entonces consigo arriba la derivada de lo de abajo que si pongo un menos 6 multiplicando tendré que ponerlo fuera dividiendo y entonces ya el resultado será menos 5 sextos del logaritmo imperiano bueno dijimos el otro día que si esta bien bueno vamos a poner manos de este tipo la función la función la derivada ¿puedo conseguir arriba la derivada? puedo conseguir yo arriba 3x al cuadrado más 6x 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 si 3x al cuadrado más 6x si he conseguido arriba la derivada entonces tengo Tengo esta forma, la derivada en el numerador de la función del denominador, y entonces ya conseguido. Bien, dijimos que podríamos coger, y esta función, esta fórmula, perdón, esta regla de integración, se puede aplicar no solamente con polinomios, sino que podría ser, por ejemplo, y tenemos el seno de una función, y la derivada del seno es el coseno. Bien, el exponente no siempre tiene que aparecer como un cuadrado, como un cubo, si queréis le puedo poner todo y elevado al cuadrado, le puedo poner todo y elevado al cubo, le puedo poner una gana al cuadrado, es decir, he elevado a un medio, pero puede ser así directamente. La función podría ser, cualquiera de las dos, vamos a decir que la función, es el seno de 2x más pi. La derivada del seno de una función, es el coseno de dicha función, por la derivada de la función. La derivada del seno de una función, entonces tengo la f de x elevado a n, y para tener la f prima, necesito solamente un 2. A ver, ese seno, me ha salido un 0. Ahí estamos. Necesito, hemos dicho, para tener la derivada del seno de una función, el coseno de dicha función, por la derivada, por 2. Claro, que si ponemos ahí un 2, para que se mantenga la igualdad, tenemos que poner ahí un 2 también dividiendo. Con lo cual, tengo f de x elevado a n, que es 1, por la derivada, lo tengo todo. Ya directamente el resultado será, un medio, del seno de 2x más pi, elevado al cuadrado, y partido por 2, más k. Bien. ¿Cuándo utilizamos esta otra? Estamos viendo las diferencias entre cuando se utiliza una y cuando se utiliza la otra. ¿Se utilizaría la otra? Si yo tuviese aquí, pero, sin ningún exponente. Que si lo tengo, de esta manera, se pueden aplicar las propiedades de las potencias, pasa arriba con un exponente negativo, y entonces estoy otra vez en esta fórmula. que es la f de x elevado a n por f prima. Que entonces, solamente necesitaría la derivada del seno de una función, es el coseno de dicha función, por la derivada de la función, necesitaría un 2 multiplicando, y un 2 dividiendo. Y entonces ya sería, el seno, elevado a menos 2, más 1, elevado a menos 1, partido de menos 1, más k. Ahora, si tenemos y no tengo elevado a ningún, exponente, no hay ningún problema, tengo la derivada, si tú no tienes elevado a un exponente, no puedes hacer la del logaritmo, porque tendrías que tener la derivada arriba. Y la derivada del seno de una función, elevado al cuadrado, no es coseno de los x más pi, es una cosa mucho más complicada. La derivada de, de esta función, de esta función, su derivada sería, bajo el 2, por el seno de los x más pi, elevado a 2 menos 1, a 1, por la derivada de, la función del seno de los x más pi, que es el coseno de los x más pi, por la derivada de la función. Si yo tuviera todo esto aquí arriba, sí, se cumpliría, y sería logaritmo. Pero como yo no tengo todo esto aquí arriba, y esta es la función, la función es el seno al cuadrado, pues entonces no es logaritmo necriano. es f de x elevado a n, por f prima. Bien. Aquí si tengo, la función, y arriba, tengo prácticamente la derivada. Lo único que tengo que hacer aquí, y para conseguirla, es colocar, un 2, la derivada del seno de una función, es el coseno de dicha función, por la derivada de la función. Y ya el resultado, es, más cálculo. ¿Vale? Seguimos con, integrales que se resuelven, con esta regla, con el logaritmo necriano. ¿Vale? La función, la derivada de elevado a x más 1, ¿cuál es? El elevado a x. Entonces ya, directamente, si tengo arriba, la derivada de abajo, el resultado, elevado, la función, la derivada de elevado a 3x más 4, es elevado a 3x más 4, la derivada de elevado a una función, es elevado a la función, por la derivada de la función, la derivada de uno, es 0. Entonces, necesitaría, la derivada que es c, y ya, el resultado, listo. Si tenemos, por ejemplo, a lo mejor así, no se ve muy bien. Si lo colocamos así, observaríamos que aquí la tenemos, la derivada de lo de abajo, y como arriba la tenemos, la derivada de lo de abajo, obviamente, esto, es lo mismo que esto, pues ya tendríamos, el logaritmo de hiperiano, del logaritmo de hiperiano de x. Esto es de un parecido a la anterior, esta ya es una más complicada, pero bueno, si tú lo colocas de una forma, que tú creas conveniente, para tú, observar, que la derivada de la tangente, es 1 partido por el coseno al cuadrado de x, como lo tienes todo, ya el resultado, directamente, es ese de ahí. ¿Vale? estamos haciendo prácticas, con la regla de, el logaritmo de hiperiano de x. La función, la derivada, la derivada no es 5x, la derivada es 2x, sea con el 5 que me molesta, o con la derivada, que hemos dicho que es 2x, solamente, necesito poner un 2, no hay ningún problema. Y ya, pues el resultado, y ya el resultado, la derivada de x más b, la derivada de x más b, sería a. Necesito poner arriba una a, compenso, esto es igual que esto, pero como he conseguido, arriba la derivada de lo de abajo, ya tengo, el logaritmo de hiperiano, de x más b. Bueno, espero que, os haya, servido de ayuda, estos ejemplos que os he puesto.